Cuando niño, este tema de Camilo Sexto, que me pidió jamás, Camilo Sexto para Teodoro, Antonio Ureña, vamos a verlo. Que no me falte tu cuerpo jamás, jamás, ni el calor de tu forma de amar, jamás, ni la ternura de tu esperanza. Que no me falte jamás, que tu cariño no sea tu paz, jamás, sin ti no habría encontrado esta paz, jamás, que me da calma y acaricia mi alma. No me falte jamás, 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 he dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo, tuyo nada más. Jamás, 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 mis manos han sentido más fiel que tu piel, porque hasta en sueños he sido fiel. Jamás, jamás, no dejaré de quererte jamás, jamás. Jamás, no dejarás de quererme jamás, jamás. Jamás, 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 jamás. Jamás, 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 mis manos han sentido más fiel que tu piel, porque hasta en sueños he sido fiel. Jamás, 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 jamás. Jamás, 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 que no me falten tus besos jamás, jamás. Jamás, jamás. Jamás, jamás. Jamás, jamás. Jamás, jamás. Jamás, jamás. Gracias por ver el video.